Este viernes 15 de marzo se inaugura la colección Vázquez de Sola en el nuevo Centro de Arte Contemporáneo. El acto tendrá lugar a las 18 horas en la antigua casa consistorial en la Plaza de Armas de San Roque. La inauguración correrá a cargo del alcalde Juan Carlos Ruiz Boy, la teniente de alcaldes de Cultura Ana Ruiz y del propio Vázquez de Sola, que se desplazará desde la localidad granadina de Monachir, donde reside para la ocasión. Tras la inauguración se proyectará en el edificio Fernando Parma el documental La ideología de los lápices, una pincelada de la vida de Andrés Vázquez de Sola, realizado por Coste Cero a iniciativa del Partido Comunista de España.